Antes de que Kenneth Petty comenzara a salir con Nicki Minaj convirtiéndose en el Ken que Barbie necesitaba, antes de que Kenneth apareciera en el video Megatron de Nicki como el interés amoroso, antes de que Nicki se refiriera a él como su esposo en Queen Radio y en el verso en el que colaboró en el álbum de Chance the Rapper, antes de que los fanáticos creyeran que los dos se casaron en secreto y después ella lo confirmara al publicar este video en donde escribió su nombre de casada, o sea con el apeido de él y la fecha de la boda, antes de que Nicki Minaj cambiara su nombre de Twitter a Mrs. Petty que se puede traducir a la señora Ruin, lo que me parece que puede ser un nombre que le gusta. Kenneth Petty tiene el apodo de Sue y de acuerdo con su historial Kenneth tiene un pasado bastante interesante con aproximadamente una docena de fotos policiales y 11 años de prisión para demostrarlo, pero todo parece indicar que el amor todo lo puede y Kenneth puede estarse poniendo serio después de haberlo encontrado al lado de Nicki Minaj. Y en este video les tengo todo eso y mucha más información acerca del hombre con el que The Queen se convertirá en madre pronto. Como espero que ya sepan mi nombre es Ayled y esto es antes de que fueran famosos pero con un twist, porque les contaré la historia completa y todo lo que hay que saber del embarazo de Nicki, de su esposo Kenneth Petty y más. Espero que el video los informe y entretenga, si es así ya saben que me lo hacen saber con sus likes, también compartan el video y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí empecemos con esta historia. Antes de entrar de lleno a Kenneth hablemos del embarazo de Nicki, el lunes 20 de julio de 2020, Nicki anunció a través de su cuenta de Instagram que espera su primer bebé y lo hizo muy a su estilo. Publicó estas fotografías usando plataformas, pedrería y pelucas coloridas mostrando su baby bomb. En una de estas fotografías escribió, amor, matrimonio, cochecito de bebé, rebosante de emoción y gratitud. Gracias a todos por los buenos deseos. Y para muchos esta noticia resultó una sorpresa, otros ya lo esperaban y algunos más encontramos pruebas de que Nicki nos dio pistas desde hace algunos meses de que esto estaba sucediendo. Como con este video que subió a Instagram el 23 de febrero de 2020. Y por lo que sabemos, Nicki estaba deseando este momento desde hace mucho. Así es que creo que puedo afirmar sin temor a equivocarme que Nicki está feliz de estar realizándose como mujer de la manera en la que ella quería que es empezando su familia. Y ahora que sabemos que Kenneth Perry es la persona con la que Nicki decidió formar esta familia, creo que es bueno que lo conozcamos un poco más. Kenneth Perry nació en 1978 en Queens, Nueva York y actualmente tiene 41 años. Nicki nació en 1982 y tiene 37 años. Aunque la pareja comenzó a salir nuevamente en diciembre de 2018, su historia empezó tiempo atrás. Cuando Nicki tenía 17 años y vivía en Queens, Nueva York, conoció a Kenneth. Según los informes, los dos se conocieron a través de amigos mutuos cuando Nicki estaba repartiendo pavos para el Día de Acción de Gracias en su ciudad natal y se enamoraron perdidamente. Nicki incluso lo llama uno de sus primeros amores. Y si hacemos los cálculos aquí, si Nicki tenía 17 años cuando eso sucedió significa que Kenneth tenía 21. Eso habría sido poco después de salir de la cárcel. Kenneth no terminó la preparatoria una vez que salió. Según TMZ, Kenneth es un delincuente sexual registrado y pasó cuatro años en una prisión de Nueva York por intento de violación en primer grado. Kenneth fue condenado por el crimen cuando tenía 16 años en abril de 1995. Según los informes, la víctima también tenía 16 años. Nicki ha declarado públicamente que Kenneth y la demandante estaban en una relación al momento del incidente. Pero Nicki afirma que las acusaciones eran falsas en el sentido de que la madre de la demandante odiaba a Kenneth. Nicki respondió a algunos haters en sus comentarios de Instagram diciendo Sinceramente me gustó la manera en la que respondió y aunque no podemos estar 100% seguros de lo que sucedió, eso no fue el final de los problemas legales de Kenneth. Y esta vez Nicki tenía menos para defender. Kenneth regresó a prisión por homicidio en primer grado y cumplió 7 años por ese crimen. El cargo fue originalmente asesinato en segundo grado antes de ser declarado homicidio involuntario en marzo de 2006. Cumplió 7 de los 10 años que fue sentenciado y fue puesto en libertad en mayo de 2013. Estuvo bajo supervisión durante 5 años, lo que oficialmente terminó en mayo de 2019. Kenneth tiene más de 12 fotos policiales y cometió varios delitos a lo largo de los años. Estas fueron las que encontramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vamos a la mitad amigos. Oh, what? Oh, we're not finished counting. Haha! 10, 11, 12, 13, siento que en todas se ve igual. 14, 15, 16, 17, 18. TMZ informa que Nicki cree que Kenneth ha crecido mucho y ha dejado atrás ese pasado y cree que la tratará bien. El último problema de Kenneth con la justicia ocurrió en septiembre de 2018 cuando fue detenido mientras conducía con una licencia suspendida. Cuando Nicki salió por primera vez y le contó al mundo sobre su hombre, por supuesto, hubo reacciones encontradas. Muchos de sus fanáticos la criticaron y le dijeron que estaba bajando de categoría y que merecía algo mejor, mientras que algunos de los Barbz estaban felices de ver a su reina enamorada. En su publicación original, Nicki citó Hello de Adele escribiendo, ¿Alguna vez saliste de esa ciudad en donde nunca pasa nada? No es ningún secreto que los dos nos estamos quedando sin tiempo. Los dos comenzaron a pasar mucho tiempo juntos y Nicki no tuvo reparos en mostrar su relación públicamente. Los dos incluso pasaron el cumpleaños número 36 de Nicki juntos en las islas Turcas y Kaikos. Según Bossip, Kenneth tiene otros cinco hijos, pero no mencionaron quiénes son las madres. Aunque se rumora que una de sus exnovias se llama Noelle y es una bartender bastante popular en Queens. Antes de Kenneth, Nicki había tenido dos relaciones serias y bastante duraderas. Estuvo saliendo con Safari Samuels por más de una década y en su canción All Things Go, dice que Safari le propuso matrimonio en el 2004. Pero según la letra de esa canción, ella dice haber dicho vacilantemente sí. Luego, Nicki estuvo saliendo con Mick Mill durante un par de años y lidió con muchos altibajos, incluida la pelea de Mick y Drake y la complicada historia de Mick con el sistema penitenciario. Y en algún momento incluso hubo rumores de que Mick y Nicki estaban comprometidos. Pero parece que Kenneth es el que decidió ir súper en serio con Nicki. Incluso se tatuó su verdadero nombre en el cuello. Y aparentemente fue su primer tatuaje. O sea, esa fue una jugada atrevida para un primer tatuaje. Pero bueno, supongo que cuando estás enamorado haces algunas locuras. En marzo de 2019 fue cuando Nicki empezó los rumores de un posible matrimonio al referirse a Kenneth como su esposo. Ella dijo, O sea, por supuesto que Nicki iba a estar feliz si la consienten así. Después de esto también le dijo a sus oyentes de Queen Radio que ella y Kenneth solicitaron una licencia de matrimonio por segunda vez declarando, Solicitamos la licencia de matrimonio y todavía tenemos que recogerla y estaba viajando. Cuando regresé tuvimos que renovarla nuevamente. A partir de ese momento tienes 90 días para casarte. Eso fue hace aproximadamente una semana, así es que ahora tengo alrededor de 80 días. Los dos supuestamente fueron a un tribunal de Beverly Hills disfrazados. Al parecer ella también se puso una gorra de béisbol, entonces tal vez eso ocultaba quién era. En ese momento Nicki anunció que se iba a centrar en su nuevo álbum y les dijo a sus fanáticos que una boda por todo lo grande sucedería más adelante. Nicki declaró, haremos la gran boda más tarde. Me casaré antes de que salga mi álbum, pero tendré mi boda después de que salga el álbum. Y aunque parece que los planes de Nicki cambiaron, realmente creo que todo se está dando como ella quiere. Y hasta lo rapeó en el verso con el que colaboró en el álbum de Chance the Rapper en donde decía, él es el Clyde para mi Bonnie, a punto de caminar hacia el altar y ser una mamá. Además, desde 2014 ella declaró en una entrevista, definitivamente he pospuesto la cuestión de la esposa porque no quiero personas en mi negocio. Prefiero no hacer nada que tenga que estar en un papel, pero definitivamente me casaré antes de tener a mi bebé. Quiero asegurarme de hacerlo en ese orden. Siempre me he sentido así desde que era joven. Mi madre siempre me puso eso en la cabeza. Para el quinto álbum habré caminado hacia el altar y al menos estaré en el bebé número uno, posiblemente el bebé número dos, y tendré 500 millones de dólares. Y en All Things Go ese mismo año ella dijo, dentro de siete años estaré llevando a mi hija al preescolar. Bueno, con todas estas declaraciones creo que Nicki está cumpliendo lo que dijo hace seis años. Se casó antes de tener a su bebé, tal vez no fue la boda que ella soñaba, pero legalmente se casaron. Se embarazó del bebé número uno y todavía no saca el quinto álbum de estudio. Así es que creo que esta mujer se fija un objetivo y hace todo por conseguirlo. Eso sí, no creo que su bebé entra a preescolar el próximo año, pero todo lo demás suena como la Nicki de hace seis años. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de la historia completa del embarazo de Nicki Minaj y Kenneth Perry. Pero me gustaría saber qué opinan ustedes de Kenneth. ¿Creen que es el bueno para siempre? Yo no lo sé, pero creo que Nicki es muy feliz a su lado y eso es importante. ¿Ustedes qué piensan? Díganmelo en la parte de los comentarios. Y bueno, espero que el video les haya gustado. Si fue así, ya saben que me lo pueden hacer saber con sus likes, también compartan el video y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!